Amigos, buenas tardes. Aquí venimos llegando ahorita a la tienda de segunda. Venimos a donar unas cosas. Naomi también está donando su patineta porque ya le queda chiquita. ¿Todavía le vas a dar una vuelta? Ahí le van a ayudar a mi esposo porque está un poquito pesadita. Traigo también una poca de ropa. Esa creo ya la metieron. ¿Ya la metieron, hijo? Ya es allá. Tenía una poca de ropa y una bicicleta que también ya metió el señor. Y aquí me gusta porque dona uno las cosas y te dan un cupón en agradecimiento a lo que donaste. Y ya tiene uno, creo que el 30% de descuento. Y pues ya con ese cupón uno puede entrar a la tienda y comprar y te dan el descuento. Ya, se lo dieron. O le van a dar el cupón. Creo que no se lo habían dado. Ok, vamos a aprovechar ya que estamos aquí. Mi esposo se va a estacionar. Nosotros ya nos venimos caminando porque el lugar donde nosotros donamos las cosas está en la parte de atrás. Esta tienda se llama Saver y pues esta tienda ya tiene años yo que vengo aquí. Pero sinceramente ya no me gusta tanto porque han subido los precios de las cosas. Pero pues ahorita con el cupón pues eso te ayuda. Y es lo que voy a hacer ahorita. Voy a aprovechar a ver qué hay. Porque también últimamente ya no han puesto cosas buenas. Antes ponían cosas buenas seguido. Pero ahorita ya no tanto. ¿Sí hay algo ahí? O miren aquí ponen hasta zapatos. Estos zapatos los apartan porque creo que son un poco más caros. Así que los ponen acá para que no los vayan a vender baratos. Miren aquí están los aretes. No están tan baratos. Están a $5.99. Hay uno de $2.99 pero pues no están tan bonitos. Todos están de $5.99. Qué bonito está este florero. No sé si sea florero porque tiene como una tapita. Pero qué bonito está. Ya están poniendo las cositas de navidad. Falta todavía. Pero ya empezaron aquí en las tiendas. Miren este jueguito. Son tacitas. Estas algunas de las clientas con las que yo trabajo tienen y son caras. Porque ellas las tienen así como de colección. Y miren aquí está el juego. Está bien bonito. El detalle es que no tiene el precio. Y aquí el problema es que si las cosas no tienen precio no te las venden. Porque yo creo que piensan que uno a propósito le quitó el precio. Pero pues nada más dice que por nueve. Son nueve piezas pero quién sabe dónde está el precio. Tendría que tenerlo así. Y no lo tienen. Tendría que ir. Tendría que ir. Tendría que ir. Estoy quitándole los precios aquí a la ropa Antes de que la meta a lavar Se las quiero enseñar Miren, agarré varias blusitas De manga larga Porque ya ven que ya falta poco Para que se venga el invierno Y a mí me gusta agarrar blusitas ahorita Porque están un poco más baratas Y miren, agarré esta Que me gustó mucho Es manga tres cuartos No es completamente hasta acá Pero tiene como encaje En esta parte de aquí de la manga Y se ve bien bonita No sé, pero a mí me gustó en lo personal Ya nada más lavarla y plancharla Y pues, este, me la medí ahí y se ve bien A mí me gustó mucho También agarré esta otra Esta es este, white and black Así es la marca de la ropa Aquí esta marca de ropa es cara Y pues también es este, manga larga Y es como una batita Así Y tiene pues este, como estos listoncitos Para que la hagas a la medida de la cintura Y pues me gustó bastante A mí me gusta mucho usar este tipo de blusitas Como un tipo batita Y también esta otra Esta es de manga, este, corta Y pues se tiene que usar como un top de bajo Porque es este, eh, transparente Pero me gustó bastante Tiene colita La colita está un poquito más, este, larguita Y tiene las cintitas como para, pues, ajustarla al cuerpo Y me gustó mucho el estampado Me gustó mucho el estampado Es este, eh, de florecitas Y no sé Me llamó mucho la atención Y esta, pues son, este, marcas americanas También agarré esta otra Que me gustó bastante También es transparente Y tiene uno que ponerse este, top Debajo Pero, no sé El diseño, eh, que tiene Me gustó mucho Con unos jeans Yo pienso que se debe ver muy bonita Y pues este también fue la que me agarré Y esta que me encantó Esta azul rey, miren Esta Y es también manga, tres cuartos Me gustó bastante Con un pantalón negro O un pantalón blanco Me lo imagino Y pues se mira muy bonita Esta es otra Otra que agarré Fue esta Me gustó mucho el diseño Que tiene en esta área de aquí Esta es la espalda Y este es el frente Y me gustó bastante Esta Es, este Dos opciones de manga Pueden uno usarlo en manga Así tres cuartos Pero también se puede doblar Y aquí abajito tiene Como una cintita A ver Para poderla La Sostener la manga Y hacerla más corta Claro, hay que doblarla bien Pero ahorita solo les quiero enseñar Se puede hacer, este Pues un poquito más corta la manga Y pues es, este De colita Larga Y pues también me encantó Para este tiempo Que se viene de De este De fresco Porque pues el invierno Aquí ya más o menos Está como en En febrero Claro, empieza en diciembre Pero en febrero Ya es cuando se sienten Los fríos, fríos de veras Y pues ahorita En estas, este Fechas como de septiembre Octubre Que empiezan los frescos Pues este tipo de De blusitas Son las que a mí me gustan Y miren esta Otra batita Con manguita así Este De encaje Este es encaje Pero no sé Me gustó mucho A mí me gustan mucho Este tipo de De blusas así Y esta blusa Que es este Pues de cierre atrás Con colita Así como que se le abre No sé cómo se Podrá decir Y pues ya de enfrente Pues no tiene nada Nada más este Es liso de frente Pero el El lujo siento Que está en la espalda Porque tiene Pues el cierre En la parte de atrás Y pues eso fue Todo lo que compré Ah, mi esposo Que se agarró este Unas playeras También Pero pues Eso es todo Lo que agarramos Oigan y otra cosa Antes de que se me olvide Este En un comentario Una este Amiguita ahí Me comentó Que Que este Ella Juntó un poco De arena de mar Porque ya ven que les dije Que yo uso Este Arena de mar Para esfoliarme el cuerpo Y me dijo que Que por qué se le apestó La arena Y que este Si a mí me pasaba eso Y sinceramente Me sorprendió Porque miren Yo tengo años Usando la arena de mar Miren Créanme No huele a nada No huele a nada Nada de nada No apesta A nada No entiendo por qué Se te haya apestado Amiguita No entiendo por qué Porque este Pues yo siempre la uso Siempre Siempre La he usado Este No sé por qué razón Pues se te apestaría A lo mejor Consiste en el recipiente O a lo mejor Pues el tipo de arena Verdad Porque luego viene revuelta No sabemos Pero pues yo siempre He ido a la playa Y hemos ido a distintas playas Y pues me traigo la arena Y siempre ha sido lo mismo Nunca se me apesta Yo no la pongo a secar No nada Simplemente Este La Pues la pongo adentro del recipiente Me llevo un recipiente así Y pues este Así me la traigo Y así la guardo No la pongo a secar No la escurro No nada Y pues nunca se me ha apestado Es por eso que me sorprende Pues ese comentario Pero Pues se lo quise Este Enseñar Para que ella viera Porque En verdad Pues no supe qué decirle Pero pues a mí en lo personal Me gusta mucho usarla En verdad que sí la recomiendo Buenos días Pues estoy aquí Comenzando este Una semanita más Gracias a Dios Hoy es lunes Y pues este Estoy lista ya Para entrar a mi trabajo Estoy agarrando este Aquí mi Mi lonche Porque siempre trato de traerme Algo ligerito Porque Como eso de las once Pues me da hambre Yo creo que es porque este Pues desde que entro a trabajar Ya no hago parada Ando para allí Para acá Donde que ya Este Mi cuerpo como Entre diez y media O once Ya me pide algo de comer Y siempre trato de traer este Pues mi lonche Mi agüita Que aquí En algunas casas Ellos me ofrecen Pero pues en otras no Así que yo siempre Vengo preparada Por sí o por no Este Vengo preparada Y pues ahorita Es lo que voy a hacer Voy a entrar a trabajar Y pues Hoy también Este Se lleva a cabo El eclipse No sé si lo han escuchado Pero yo creo que sí Porque este Pues está muy anunciado Es un eclipse Que creo que desde hace Noventa y nueve años Que no ocurre Y pues imagínense Grabar ese fenómeno A ver si Lo logro captar Que no es recomendable Pues mirarlo Directamente Pero pues Si quiera Pues captar ¿Verdad? Donde está este Pues oscuro Porque dicen que se va a oscurecer Pero bueno Pues mientras Pues vamos a trabajar ¡Gracias! 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 Tiene ratito que estoy aquí En la casa Y no veo que Que comience el eclipse Todavía está De día Y todavía está el sol Me preparé un guacamole De carrerita Con un este Pepino picadito Me gusta mucho el pepino a mí Y el aguacate Ni se diga Y una chuletita frita ¡Uf! Me quería hacer Una ensalada de lechuga Pero ¡Ay no! Ya no tuve ganas De hacerla Así que nada más Piqué pepino Y mejor me hice un guacamole Estoy lavando mis trastes Y este Llegué a las carreras Porque pues yo Según quería este Apurarme para ver el eclipse Pero no ha pasado nada ¿Ustedes creen? Nada, nada Hasta He estado aquí Asomándome en la ventana Y sí se ve como Que se nubla Pero No es este No es el eclipse Porque en la televisión Se estaba mirando El reportaje Y ahí se vio este Que se oscureció Porque ya ven que Se va a mirar en Diferentes partes Y pues va a ser A diferentes horarios Pero no No ha pasado nada Yo hasta Me apuré a cocinar Que ni cocine Porque nada más Este Pues me hice el pepino Y un guacamole Porque ¡Ay no! Es que ya traía mucha hambre Y pues Ya no Ya no este Quise hacer arroz Porque Pensaba hacer un arroz Pero digo No, ya lo hago mejor Después de comer Porque cuando Tengo hambre Como que me siento Desesperada Y pues tengo que comer Algo Y ya ahorita Que ya comí Pues ya me tranquilice Y así ahorita Pues ya con más calma Pues hago Hago arroz Para Para mi esposo Y para mis hijos Para que cuando ellos lleguen Pues ya este Haga Arrocito Y pues nada más Lo que hice ahorita Pues fueron las chuletas Que les enseñé Así de carrerita Nada más las freí Porque este Siempre trato de Pues de hacer algo rápido Cuando voy a trabajar Porque Pues ya llego con hambre Ya llego tarde Y pues ya no es lo mismo Que cuando está uno en la casa Que pues quieres este Pues que te pones a hacer un guisado Y pues Más este Tranquilamente Pero ahorita pues Es lo que Es lo que hice de comer Y pues ahorita Todavía nos queda media hora Para ver si Para pasar el El eclipse Porque Dijeron que de 2 a 3 Y son las 2 ¿Qué? 2.35 2.35 Exactamente O sea que todavía Tenemos tiempo Voy en camino A levantar ya este A mi Naomi Ya este No tarda ahí En la Parada de autobuses ¿Y qué creen que me pasó? Estoy según yo Bien este Lista para Grabar este Pues el Dichoso eclipse Y ustedes creen que Nunca lo miré Sino que yo estoy ahí Ya este Como me apuré a lavar los trastes Y ahí me senté en la Este Mesa Para estar cerca ahí de la ventana Y poder este Pues darme cuenta Cuando se vaya a oscurecer Porque pues no sabía la hora exacta Y que va En eso me habla este Mi Daya Y ya estoy este Hablando con ella Y me pregunta Más Dice ¿Qué estás haciendo? Le digo Pues estoy aquí esperando Le digo El eclipse Dice Ay mami Dice Ya tiene como una hora Que ya pasó Le digo ¿Cómo que ya pasó? Le digo Pues aquí no se ha oscurecido Dice Es que aquí no se iba a oscurecer Dice Solamente en algunas áreas Acá en Texas Solamente se iba como Como que a nublar Y sí Fíjense que sí Me di cuenta que se nubló Pero pues ni parecía eclipse Yo pensé que se iba a oscurecer Totalmente Porque En las noticias Yo miré que este Pues que se iba a poner oscuro O sea Las imágenes que enseñaron ¿No? Pero dice que sí Que sí pasó Pero este No fue aquí en Aquí en este En Texas Creo que iba a ser Por el área de Tennessee No sé por qué otra área Sí se iba a poner así Oscurito Pero No hombre Pero pues bueno Pues ya este Ahí este Me puse a ver las noticias Y ahí sí Ahí sí lo miré Porque sí este Había este Lugares donde la gente Se preparó Y bueno Todo un show Pero el chiste Es que yo no lo miré Y ahorita pues ya Voy en camino A levantar a mi naumita Porque Este Ya es hora Pues quién sabe Si me toca el siguiente eclipse Porque yo creo que van a ser Otros 99 años más Para que venga otra vez El eclipse Así que Si no lo miré En esta ocasión Pues para la próxima Menos ¿Qué creen amigos? Hoy comenzó la temporada De fútbol De mi hijo Y pues aquí Este Ya veníamos preparados Hasta traía yo Lonche Y me traje a Toby Y pues Con la sorpresa De que en este lugar No permiten perros Y pues Tuve que dejar a mi hijo Pues ya nos vamos a regresar Porque no podemos tener A Toby aquí Mírenlo Ahí está mi Tobito Y ahí está la Naomi Voy a dejar a mi hijo Y ya al ratito Pues viene mi esposo A levantarlo Porque Pues casi tardan Dos horas De De entrenamiento Y pues Imagínense Estar aquí En el calorón Con Toby En el estacionamiento Porque de aquel lado Hay este Un parquecito Y para allá Pensaba irme Con Naomi y Toby Pero no No me dejaron Hasta allá Fueron los de Stats A decirme Que me tenía que salir Porque no es este Permitido Los perros En este lugar Ya llegamos a la casa Ya estoy Este Sacando las cosas Que había llevado Me había llevado Hasta Mis fresas Con yogur Para comerlas Porque como ahí Hay un parquecito Y este Ahí pensaba Irme a sentar Con Naomi Y este Pues jugar un poquito Con el Toby Pero No nos dejaron Por acá Este Así es No en todos los lugares Este Permiten los perros Y pues ni modo Solamente hay que Que respetar Y obedecer Porque pues ellos Son los que Cuidan Esos este Parques Que ahí Este No es parque Son los campos Donde juegan Este Pues el fútbol El parque Está del otro lado Y pues ya ni modo Nos tuvimos que regresar Ahorita ya le hablé A mi esposo Para que Se vaya directo Del trabajo Ya vaya a levantar A mi hijo Porque No me quise quedar Porque pues son dos horas Y estar ahí En el estacionamiento Y ahora Toby A todo mundo Le estaba ladre Y ladre Y eso que lo sacamos Imagínense que no lo sacáramos Y yo no sé Por qué se puso así Y le digo a mi Naomi No pues vámonos Vámonos Porque no vamos a poder Estar ahí con él Hasta le llevábamos Su galletita Estas Se las venden En H.E.B. Son orgánicas Y a él le encantaron Y mírenlo Nada más La alcanzó a ver Y ya está ahí Desesperado Que quiere que le dé Un pedacito Pero pues ya ahorita Ya estamos aquí En casita Amigos Y ahorita Ya pues hasta aquí Voy a dejar el vlog Ya me voy a despedir Porque ahorita Pues nos vamos a bañar Y ya Para prepararnos Para irnos a acostar Y ya mañana Pues continuar Otro día más Así que pues Muchas gracias Por acompañarnos Y nos vemos Pues para el próximo video Adiós Adiós Adiós